Oh, 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 ¿tienes qué va a hacer? Debe ser caballante, caballante, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos prendiendo, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como que está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiada salida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, que me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche. Bebé, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero saber lo que tú sabes hacer. Bebé, baila como lo hiciste ayer, amanecemos prendiendo, vamos, bebé. Bebé, baila como lo hiciste ayer, amanecemos prendiendo, Teach you bitches how to keep it player under pressure Big thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man Many men try, but many men fail I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime que va a ser Yo quiero ver saber lo que tu sabes hacer Baila, vamos a visitar Amanecemos, prende, nos vamos, baby Baila, what you want, dance for you I swear, swear, all night with you Baila coming in close to you Yeah, yeah, yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't blame Make you fall in love, won't touch you, you be safe On me fight, why won't you be hurt My love don't set you up into a higher place Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!